¿Y por qué se destaca más el Carnaval de la Vega, incluso por encima de nuestro desfile nacional de carnaval? Porque es el que ha sido mejor mercadeado, el que da más beneficios económicos y es un problema mercadológico. Ya entiendo. ¿Y cuáles son los personajes más famosos de todos los carnavales a nivel nacional? Bueno, el personaje central del carnaval dominicano es el Diablo. No porque sea una manifestación diabólica, sino porque el carnaval es una sátira, es poner el mundo al revés, es un espacio de criticidad. Y entonces, imagínate, tú sales con San Luis Gonzaga o sales con cualquiera de los santos, tú puedes dar el carnaval el día entero y lo más que te pueden pedir es agua, refresco. Pero hoy tú sales con el Diablo. Mira esta imagen, por ejemplo, es otro estilo, otro de Diablo Cojuelo. ¿De dónde es este carnaval? Este es parte del carnaval cibarrón, esto es... De Cotuí. Este es de Cotuí. Yo puedo decirte que el carnaval con mayor creatividad ecológica, no hay la menor duda que es el carnaval de Cotuí. Inmensamente rico, hermoso, es el carnaval más democrático del mundo. Primero, los personajes ahí nosotros los encontramos, mira, esos son de papel periódico. Muy variados. Hay de papel, mira, esto es... De hoja de uva. De hoja. Este año yo estaba... Mira, mira este personaje que es trindótico. Yo estaba allá en Cotuí y conté más de cinco trajes diferentes con hojas diferentes, de diferentes árboles, lo cual le da una riqueza extraordinaria. Además, ahí está Guampa, míralo ahí donde estaba. Guampa es el más creativo de todos los personajes. Mira esto. Este es, se me perdió mi cabeza. Entonces, él lleva la cabeza en la mano, pero es su cara y aparenta que no tiene. Aquí vemos otro de los personajes individuales de Cotuí. Es el carnaval de una diversidad increíble, pero sobre todo de la creatividad ecológica. Es un carnaval ecológico. El más democrático, tú no puedes decir en Cotuí, yo no me disfrazo porque no tengo cuarto. Tú nomás tienes que ir al monte, meterte en un conuco y recoger todas las hojas secas que hay. Que tú no quieres disfrazarte con hojas de plátano, tú tienes un papel periódico. ¿Cuál es el beneficio? Tiene la fundita plástica, que esa es la última creatividad, que se llaman los funduses, donde tú te lo pintas del color que tú quieras, las funditas plásticas y te lo colocas como parte de un traje muy hermoso. Una expresión también del reciclaje. Yo quisiera saber, antes de concluir con esta parte, ¿qué beneficio tienen las personas que participan en estos carnavales, tomando en cuenta que usted ya nos ha informado que el costo lo cubre cada persona e incluso que los aportes que están recibiendo no son suficientes actualmente? Dos manifestaciones. Primero, el gozo personal, porque cuando, por ejemplo, a la oficina de carnaval que yo dirigía, había un personaje de los indios de San Carlos, Papu, que para subir los escalones había que ayudarlo. Estaba, pero muy golpeado por la vida. Pero cuando llegaba el día del desfile, Papu se disfrazaba de indios de la comparsa de San Carlos. Él corría, él andaba el carnaval entero. Claro, después había que cargarlo, pero se transformaba. Hay una energía a nivel personal, una satisfacción espiritual, que es lo que hace que la gente, aunque lo maltrate, aunque lo golpee, aunque lo discriminen, se disfraza. Y porque al mismo tiempo hay un reconocimiento a un personaje que ayer pasaba anónimo por cualquier calle, pero hoy es la admiración por su creatividad. Entonces, de ese punto de vista, no hay duda de que eso siempre es una opción personal. Bueno, es tiempo de que vayamos a una pausa, pero antes me gustaría que usted brevemente nos diga cómo está posicionado nuestro carnaval a nivel internacional. ¿Competimos nosotros con esos carnavales que vimos en los cinco más de Brasil, de New Orleans? Mira, yo como sociólogo, soy de los que pregono, que en cultura no hay nada ni superior ni inferior, ni bonito ni feo. Sencillamente lo que hay son manifestaciones diferentes. De ese punto de vista, el carnaval de nosotros es un carnaval de diversidad, es un carnaval de riqueza, de creatividad, de espontaneidad. Es un espacio de libertad y un espacio de criticidad. Entonces, nuestro carnaval sencillamente es diferente a los otros carnavales. Y por eso, nosotros tenemos que sentirnos orgullosos de tener una expresión de identidad. Y definitivamente nuestro carnaval es parte de nuestra marca país. Quédense con nosotros que volvemos luego de la pausa. Gracias.